Ay, de seguro está pensando en otra. ¿Por qué la pizza es redonda si la caja es cuadrada y las porciones son triangulares? Si las cucarachas resisten un ataque nuclear, ¿entonces qué le ponen al Raid? Cuando inventaron el reloj, ¿cómo sabían qué hora era? Si el mundo se acabara en el 2017 y yo tengo una lata de atún que vencen en el 2018, ¿los atunes conquistarían el mundo? Si mi clono y mato a mi clon, ¿será homicidio o suicidio? ¿Por qué apretamos más fuerte los botones del control remoto cuando tienen poca carga las pilas? ¿Por qué el pato Donald tiene sobrinos y no tiene hermanos? No quiero dormir, quiero respuestas Nadie, el vendedor del centro cuando me pruebo una camisa que claramente me queda de la pica Dios mío, no puedo con tanta belleza Y muchas veces me falta eso Ni Einstein podría explicar por qué hay tanta química entre nosotros dos ¿Por qué no era químico? No cabe duda que es un estúpido Cámaras de alta definición existen, sucesos paranormales Bien, ya cumplí mi misión aquí Cuando le dices a tu papá cuánto te gustó tu PC Gamer Con eso te compras un carro Cuando tu papá le dice a tu abuelo que se compró un carro Con eso te compras un terreno Dentista No, yo no recomiendo Colgate Los otros nave dentistas Es perfecto El equipo Rocket capturando pokémons El equipo Rocket creando máquinas El equipo Rocket sobreviviendo una caída de una altura de 10 metros El equipo Rocket diciendo su lema Para proteger al mundo de la devastación Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación Para denunciar los males de la verdad y el amor Para extender nuestro reino hasta las estrellas Tonterías querido Uno nunca puede acumular demasiada información Cuando están durmiendo tu perrito viejito y tienes que despedirte de él Mi compa gritándome lo manco que soy Yo que solo quiero divertirme jugando con él Abuelita cocinó 800 tamales para los médicos que la salvaron del COVID Se escucha un ruido feo en la madrugada Yo Tengo miedo El fantasma de mi habitación ¡Tenemos! Yo Le doy con una silla en la cabeza a mi compañero El chistoso del salón Basta No se peleen por mí Imbécil Te crees muy gracioso Sentirás el peor dolor del infierno Cuando te echas unos holes en la boca y tomas agua fría y luego respiras hondo Oye bebé ¿Tienes carro? Sí ¡Ay! ¡Qué guapo! ¿Y qué marca es? Hot Wheels Es mi hora de brillar Bratzave de nenas Cuando los humanos tratan de matar gérmenes con un gel que elimina 99.9% Pero tú eres parte del 0.1% de los sobrevivientes Risas microscópicas Eso casi me mata Los gigantes de la época prehispánica que los frailes descubrieron ¿Somos eldianos? ¿Somos eldianos? ¿Somos eldianos? ¿Somos eldianos? ¿Somos eldianos? Gracias.